¿Qué? ¿Cuál es? Ah, listo. No, 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 no soplen. No soplen. A ver, déjela, ver a la chica. ¿Cuál es? Ay, estoy entre la 1 y la 2. Pero me parece que la 1 es la real. A ver... ¡Ping! ¡No! ¡La Mariela! ¿Te explayaste tanto sobre la 1 que yo también hubiese dicho la 1? El lucho, el aguilucho es muy bueno. Ahora lo voy a usar. Muy bueno. Porque aparte dije... Es más rápido que inmediatamente. Sí, no, no, no. Igual para... Yo que estaba analizando los gestos y en la 1 y en la 3 hiciste los mismos gestos con los dedos y en la 2 hiciste... Y por eso dije capaz que en la 2 dudé por eso. No, no, no. Repentí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el lenguaje corporal? Yo le estaba viendo los gestos a él y en la 1 y en la 2 hacía unos gestos con los dedos y en la... Perdón, en la 1 y en la 3 y en la 2 hizo como un movimiento así con la... ¿Vos jugó a Joker? No. Ah, mirá. Pero soy observadora, chicos. No, no, no. Soy la estupí. La estupí. Los grandes jugadores de póker justamente tenemos... Claro. Tenemos esa virtud que cuando hay un gesto que se sale de lo común ahí es cuando... Y yo le traté de mirar los ojos pero como se llevaba para aquel lado entonces dije... Le equivaba. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Pues... ¡Gracias!